y bueno muchachos vamos a comenzar con este vídeo si señores en meses pasados los que son fieles suscriptores al canal saben de que esta fue la bebé en donde se hizo un negocio a ciegas y pues realmente no se esperaba tantas fallas que tenía esta motocicleta a consideración fue una estafa lo que me hicieron aquí con esta moto digamos que lo único positivo que se le pudo rescatar a esta bebé es que toda la papelería está al día en cuanto a temas de traspasos pero el resto en especificaciones técnicas la verdad la motocicleta está en muy malas condiciones muchachos también comentarles de que en esta motocicleta ya serían invertidos más de dos millones y medio en repuestos que en vídeos pasados ya lo he mencionado también para que usted vaya y lo chequee y revise que fue todo lo que se compró y bueno muchachos pero el día de hoy ya vamos a arrancar es con todas las pilas bien puestas a restaurar esta motocicleta vamos con todos los ánimos para sacar este proyecto adelante y que sean ustedes los testigos de cómo está esta motocicleta comenzando y cómo es que va a quedar no sin antes recomendarles a que se suscriban al canal de motolatino compartan en todas las redes sociales para que así me ayudan el crecimiento del canal bueno muchachos y sin antes y no sin antes después mostrarles puesto a la motocicleta cómo está muy pendiente al vídeo y Gracias por ver el video. Y bueno, retomando entonces el video, muchachos, ¿cuál va a ser el orden de aquí en adelante con este proyecto? Vamos a sacar lo que no nos sirve y vamos a comenzar por algo muy fundamental, de la DT-175 que es el cojín y vamos a desmontar el tanque a ver en qué condiciones es las que se encuentran. Listo, y bueno, entonces vamos a arrancar, pero yo sí quería arrancar era con esto, ¿cierto? Esto que son los espejos, estos espejos como ustedes pueden ver muchachos, no son los originales. Entonces vamos a sacar esto de una vez y como dice el dicho, lo que no sirva para la basura. Y entonces vamos a botar esto porque es que esto no sirve para nada, eso ya es huevo para la basura, este también. Como ustedes pueden ver ahí en la cámara, este espejo hasta partido estaba, miren, miren, este espejo estaba partido muchachos. Esto ya no sirve, esto ya es basura y eso va es para afuera, papá. Vamos a empezar entonces también con el desarme de esta bebé, muchachos, esto. Aquí empezamos a notar de que esta motocicleta en la parte del cojín está partido. Entonces pensé yo en algún momento que de cierto modo se podía restaurar, pero vemos de que aquí no tiene sentido. Ni siquiera la espuma, ni siquiera esta partecita de acá, ni siquiera el forro. Esto va para la basura. Eso no sirve, eso muchachos, eso no sirve, eso va para la basura, eso ya está dañado. Entonces, vamos a comenzar también con esto y esto es algo muy importante, es la tapa del tanque. Esta tapa del tanque ya está bastante efectuosa, está bastante rayada. Vemos en la parte de acá que ni siquiera tiene el orri. Va para la basura. Entonces, vamos a continuar con el tanque y aquí el tanque ya lo tenemos previamente aflojado. Es que mira, es que esto es lo que yo digo, los anteriores dueños, que obviamente son 40 años que tenía esta motocicleta, pero es que mira, una arandela genérica y un tornillo que se consigue en ferretería. Pues el amor de Dios, hombre, no tiene sentido. Hay que meterle amor a estas máquinas. No acabarlas y dejarlas en el estado precario en el que se encuentra esta bebé. Muchachos, vean, está desbaratando esta, vean, se está desbaratando sola. Como ustedes pueden ver, estos son como los bujes. No sé, estos bujes, creo yo que se pueden conseguir nuevos. Dejaré este cauchito, pero de resto es, bueno, dejaré esta arandela también, pero pues de resto esto no tiene sentido. Este es el tanque, muchachos. Vamos a ver en qué estado se encuentra el tanque. Aquí ustedes pueden ver esas calcomanías, vean, se las pegaron. Ustedes mismos se están viendo en cámara, vean. Se las pegaron para que no se notaran estos defectos y estos rayones que tenía esta máquina, ¿cierto? Mire, vamos a botar esto aquí. Los emblemas de Yamaha no son los originales. Hay que botarlos. Vemos, vamos a ver igual, mira, mira, todo este rayón que tenía, todo esto que ya tenía, le han pegado esa calcomanía para tapar estos defectos. Vemos también que en la parte de acá, muchachos, esta llave no es la original. ¿Por qué lo digo? Porque es que, mira, no deja avanzar, no deja poner la moto en reserva. Es decir, de que esta, esta llave no va, esta llave no va, muchachos. Esto no va. Aquí también nos hemos encontrado otra sorpresa, que es de que tenemos uno de los, de los cauchos que soporta el tanque, pero el otro no está. Y el tanque está bastante oxidado. Miren, como ustedes pueden ver, aquí se lo está llevando, pues, lo que es el óxido. Aquí tenemos estos, estos cauchitos. Estos cauchitos sí son buenos, buenos conservarlos, muchachos. ¿Por qué digo estos cauchos? Estos cauchos son muy difíciles de conseguir. Entonces, por, por esa razón, digamos que hay que conservarlos. Este es el estado en que se encuentra el tanque, muchachos. No sé ustedes qué opinan, la verdad. Esto está bastante feo. Aquí ya le hemos retirado la traca alcomanía. Y vemos de que por la, por el lado de acá, la pintura ya se está levantando. Quiere decir de que por este lado de acá, por este lado, muchachos, esta moto es de una fuga. Entonces, hay que rectificar todo el tema de soldaduras en este tanque. Y vamos a ver qué tan costoso nos vale de pronto restaurar este tanque. Para los que, los que son amantes a la DT, yo quiero que me digan si este tanque es original o no. Ya ustedes lo están viendo en cámara, vengan, percibanlo. Yo pienso que sí es el original. ¿Por qué? Porque, por el tema de la rosca, ¿cierto? Porque por el tema del modelo, esta llave no es la original. Y bueno, vamos a ver qué otras sorpresas nos estamos encontrando en esta moto. Yo dije que íbamos a arrancar por el tanque, íbamos a arrancar por el asiento. Pero, vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Vean. Esta bomba está realmente muy, muy, muy malas condiciones, muchachos. Esto está... Lo dicho, yo creo que los videos de YouTube de las DT es más feas. A la hora de restaurar, yo creo que esta va a ser la primera. Esta va a ser la número uno, pero de atrás para adelante. Bueno, aquí encontramos pues como que le han puesto un caucho. Me imagino que aquí, con este circuito, pues como para proteger este circuito. Me imagino que en la lluvia esta moto se quedaba. Ahora, entonces vamos a arrancar, vamos a quitar este tanque, vamos a quitar este depósito de aceite. Vamos a quitarlo acá, un momentito. Y aprovechar que tenemos la llave, vamos a retirarlo. Porque también estoy viendo otro detalle maluco que tiene la motocicleta. ¿Cuál es el detalle maluco que tiene la motocicleta, muchachos? De que esta, en la parte de acá, vemos que está torcido. Retiro esto. Ya. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que esto sí tiene salvación o no? Yo creo que no, ¿oís? Yo creería que no. Igual voy a averiguarlo para comprar lo nuevo, pero lo más probable es que de aquí voy a retirarle la tapita. Voy a retirarle tal vez esta manguera. Pero este tarro, este tarro va para botar. Esto es para botar. Aquí no hay nada. A ver, aquí no hay nada, muchachos. Vamos a botar. Es más, de hecho aquí vemos que está como partido. Mira, porque estaba botando aceite por todo lado. Aquí tenemos un reguero de eso. Eso va para huera. Estos cauchos los vamos a conservar, muchachos. No sabemos si consiguen. Si consiguen originales nuevos, pues también van para la basura. Pero esto es lo que vamos a conservar. Yo quiero hacer una toma aquí, ya como para hacer el cierre del video. Yo quiero hacer la toma aquí. De que ustedes vean que el amortiguador de la motocicleta está tirado hacia un lado. No sé si ustedes lo alcanzan a percibir ahí en cámara. Está un poquito virado. Entonces, pues la verdad, me parece pues de que la moto está bastante deteriorada. Está bastante fea. Primera vez que llego hasta este punto, muchachos. Y creo que esta bebé va a hacer falta mucho dinero. Mucho y mucho dinero, la verdad. Mucho amor, mucho sacrificio. Y pues bueno, esto era lo que teníamos, ¿cierto? A esto era lo que nos teníamos a la hora de comenzar un proyecto de estos. Muchos, esperemos fuera que siga avanzando. De buena forma siga avanzando este proyecto. Quería pues como contarles qué tal estaba la motocicleta. Hacerle un desarmado a la moto. Y pues gustó. Me gustó mucho pues haber compartido esta experiencia con ustedes, muchachos. No olviden suscribirse al canal de Motor Latino. Miren como que, miren como que, vea. Desacar todo el basurero, vea. Porque eso va inmediatamente para la basura. Todo eso lo vamos a dejar votar. Ya saben muchachos, no olviden suscribirse al canal de Motor Latino. Compartir en todas las redes sociales que realmente me ayudarían demasiado al crecimiento del canal. Muchachos, sin ser más, muchas y muchas bendiciones.